bienvenidos al primer unboxing del 2022 ya estoy grabando muy tarde esto lo estoy grabando en marzo y me llevo en enero las cosas son compras que hice en diciembre y me llevan en enero entonces ya las considero parte de 2022 porque es cuando llegan a una casa ya lo abría el paquete así que se los voy a ir mostrando lo que traje este así que bueno empezamos con james a un man 11 que lo lindo de todo es que viene con las costales y ahora se las voy a ir mostrando este es el tomo este es el último que estoy súper atrasado con este manga pero no compré el 11 para conseguir las postales enseñando de risa porque en el directo que hicimos con los chicos con los manga tubers este ya dije que no las postales no hay miren acá me tienen comprando las postales así que se las voy a ir mostrando y nada es muy gracioso como como tengo un lugar donde guardo este tipo de cosas está bueno para tener en la colección dios y bueno acá están todos así que son muy lindas las postales ah porque ven como son otras espero que te las muestro mejor ahí está este bueno conseguí la edición con con las postales y bueno acá están todos y bueno acá están todos vamos a poner primero este así que bueno acá tenemos chainsaw man 11 con las postales en la primera edición que trae ibrea esto la vamos a poner acá si las postales no se aplastan o si no o si no vamos a poner por un lado las postales y acá el manga vamos a ponerlo así así que bueno sigamos eh amar y ser el amado dejar y ser dejado 8 esta preciosidad de manga así que ya estamos este cercanos a que termine son 12 tomos nada más pero bueno ya falta poco acá tenemos listo mucho como siempre hermosas las portadas seguimos con yugio 4 de panini lo único que les estoy comprando a panini porque bueno tejieron un manga que miren miren esto yo cuando lo abrí lo vi me quería morir por esta miren como brilla a ver si la luz no me ayuda ahí está miren como brilla quedó la verdad precioso eso este si bueno ahí está el el manga así que bueno acá está el tomo 4 una linda edición seguimos con Code Geass 4 hoy estamos mucho con el 4 Code Geass 4 este me encantan las las ilustraciones que trae el manga vaya así no se puede así no se puede ehm así que nada tenemos acá muestran de este lado para que lo vean perdón que hago una pausa porque estoy viendo la cámara a ver como se va viendo entonces capaz que pauso lo que digo mientras veo bueno algo muy esperado por muchos va por menos por mí si Magic Knight Rayart 2 el tomo 1 ehm al fin salió no lo puedo creer porque si yo me acuerdo que mi primer reseña fue de este manga y quedó en el olvido porque claro no continuó este miren que que hermosa la edición es una preciosura de edición así que hermoso tener otro manga de clamp este miren acá que hermoso la verdad que si este vamos a guardarlo bien así no olvidamos ahora estoy haciendo los unboxing de esta manera para que se puedan notar mejor los mangas en detalle en la cámara así que espero no les moleste ahí está miren que el brillo la verdad que una muy hermosa edición de parte de Ibrea ahora tenemos la imagen a color es hermosa y bueno nada a seguir leyendo es así miren como es acá porque la vean brillante la verdad que precioso seguimos con shingeki no kyojin antes de la caída antes de la caída 9 son muy buenas las portadas la verdad que me encantan las portadas acá que me había re tapado pero no se como serán las otras ediciones de ovni press bueno ahora ovni manga me había olvidado ovni manga que pueden ver ovni manga así que bueno aquí tenemos el tomo 9 que me había quedado pendiente comprar voy a poner bueno este manga seguimos con Tokyo Revengers 3 esta portada es de mis favoritas el anime todavía no lo vi pero bueno ya lo veré ahora estoy rotando con muchas series así que ando ando a full con eso acá tenemos la imagen a color ay que mal que lo muestro la imagen a color es precioso vamos a guardarlo bien esta Tokyo Revengers 3 para que vean la parte de adentro como siempre una hermosura y ahora al otro lado no es que es igual bueno esto es Tokyo Revengers 3 continuemos con miren esta super mega este poco funciona tierra porque claro tuve acá eh Paradise Kiss de la nueva edición miren lo que es todo platinado esperen porque necesito espacio para mostrar esto vamos a correr aquí aquí ahí está una hermosa edición miren lo platinado que es el color miren es hermoso realmente es hermoso miren miren que hermoso esto no puede ser tan delicado delicado es una preciosidad es una preciosidad esperen que sacamos esto así lo ven mejor uy porque nada es una edición que está hermosa siempre que se le viste manga bueno bueno acá les muestro la sobre cubierta esta parte detallada miren que lindo pero después tenemos pero después tenemos miren acá que hermoso no me entro en la pantalla jajaja miren que hermosura y tenemos para que se vea mejor ay a ver está complicado tenemos esto pero como verán es transparente ahora se ve mucho mejor porque les saqué la sobre cubierta tenemos esta parte que es plateada es una raya o será así que tengo yo quedó precioso y acá también miren ay lo meto en la pantalla jajaja difícil de mostrar esto pero miren que hermoso miren no, no, no la verdad es que Ibrea se lució totalmente acá tenemos esta parte así así que nada Ibrea se recontra lució con con este manga además tiene letra bastante grande que a mí me viene genial para poder leer o sea se esfuerza es más fácil de leer y no me canso tanto la vista ahora les mostré una parte de la sobre cubierta a ver si se nota con la luz si lo logro mostrar no sé si logran ver la imagen tiene que estar muy oscuro porque se ve ahí está miren la imagen en la sobre cubierta que preciosa este así que nada es hermoso una gran edición por parte de Ibrea los felicito seguimos con Noragami 8 de Norma Editorial esto de a poco lo voy consiguiendo de un tomito aunque sea por mes lo voy comprando es un manga que tengo pendiente después de Olic que lo terminé de completar que los tomas que me faltaban ya los encargué así que cuando algún día me llegaran pero puedo seguir tranquilamente completando este bello manga de Noragami acá tenemos el tomo número 8 después seguimos con un anime que no terminé de ver y estoy comprando el manga Tuya Eternity 2 Boyumis esa es una este el anime no terminé de verlo recole ay no me pueden poner esto en la primera parte no 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 es para llorar ay dios pero bueno este acá está la portada del tomo 2 que es hermoso me gusta como quedan los colores estos verdes más opacos pero lindos colores digamos bien bien hermoso hermosa edición la verdad que ay que lindo me encanta así como lo que tenemos el tomo número 2 a ver vamos a ponerlo así Tuya Eternity seguimos con no puedo faltar en mi colección jamás cada vez que sale card captor Sakura clear card 9 estoy notando que muchos del miren esta hermosa imagen preciosa que estuvo en la revista Nakayoshi ya es hermosa esta portada este estoy viendo que muchos les aburre el manga y todo porque claro muchos lo estamos leyendo una vez al mes y parece muy salteado entre un capítulo y otro así que lo que les recomiendo los que quieran leer clear card comprense varios tomos y lean un tomo atrás de otro porque es diferente como se va viendo la historia leyendo lo seguido y no una vez antes como hacemos nosotros los que lo seguimos al día digamos en Japón de manera legal en la página oficial de Clamp les este les recomiendo que lean digamos el manga en tomos seguidos vale más la pena y van a ver que es diferente seguir la historia ahora vamos a ver aquello acá de este lado como es querido verde así queda precioso como siempre este manga me encanta seguimos con hago no flag tomo 8 último tomo ya tengo la colección completa a ver si les puedo no les quiero espolear nada pero bueno no les voy a espolear revisen la sobrecubierta por el lado de adentro osea acá abajo revisen la sobrecubierta así que bueno acá tenemos el tomo 8 que es el último de esta historia que me encanta así que bueno ya tengo una colección más terminada tomo 8 y final y para no terminar con estas compras me da risa la portada el tomo número 13 de Hunter nada me da risa la la portada hay muchas portadas de Hunter que me causan muchas gracias pero bueno como siempre la parte de adentro del manga es precioso miren acá como está muchas dicen que está bueno sin la sobrecubierta con estos lomos y es verdad es muy lindo pero bueno hay que ponerlo con la sobrecubierta porque se cubre mejor no así que vamos a poner así 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 y acá bueno tenemos información de los personajes así que les muestro para que tengan este así que bueno nada estos son todos los mangas que compré en diciembre a fines de diciembre y me llegaron en enero y recién ahora en marzo estoy grabando el vídeo ee ah no se para que acomodo si no se ve nada lo vamos a acercar así lo ven ahí está claro tengo la cámara muy baja a veces la puse muy muy baja la cámara pero no importa así que bueno esos son el primer unboxing del 2022 espero les haya gustado nos vemos en los próximos videos y bueno como siempre en las redes sociales también así que nos vemos en la próxima adiós